Y reaccionó con una gran intervención ¡Colombia! ¡Colombia! De mi patria querida, de esta tierra que nunca se cansa, que nunca pierde la fe Mi corazón es duro, fuerte, Colombia empatando ¡Daniel Muñoz! El gol de la vida intervino de la primera parte ¡Colombia 1 Brasil! ¡Tiene una! ¡El chanfle, el chanfle, el chanfle de gloria! ¡El antioqueño llegó de atrás! Una exhalación divina para el tricolor colombiano Lo imputó Bipatria en el final del primer periodo Asistió la pelota a Córdoba como a Torino Y llegó desde el fondo el goleador colombiano Daniel Muñoz Que pone el 1x1, 1 para mi patria ¡1 Brasil en la Copa América a través de Caracol Radio! ¡Colombia! ¡Que pase de Córdoba! ¡Habilitadito estaba el Dani Muñoz para empujar la pelota y tenga papá! ¡Y eso que se han salvado de más! ¡El gol! ¡El gol de mi amada Selección Colombia! ¡Atente a Brasil! ¡Y el empate! ¡El empate estaba por venir! ¡No nos podíamos ir así, Dios mío! ¡No nos podíamos ir a este primer tiempo así 1x0, Dios mío! ¡Gracias! La pelota para Córdoba aprovecha media vuelta La pide Arias ¡Está Muñoz para el empate! ¡Gol! 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 ¡De Colombia! ¡De Colombia! ¡De Colombia! ¡Apareció Muñoz! ¡Dariel Muñoz para marcar la igualdad! ¡Entró como número 7! ¡Ante la media vuelta de John Córdoba! ¡Pivoteó el delantero! ¡La llegaron a puntear para él! ¡La soltó a la derecha! ¡Y entró como Molina contra Países Bajos! ¡Para definir! ¡Ante la salida de Alisson! ¡Ahora empatan! ¡Colombia y Brasil 1 a 1! ¡Con estos resultados! ¡Colombia líder! ¡Brasil Uruguay en cuartos! ¡Y Colombia! ¡Y Colombia! ¡Agarró el canal de Panamá! ¡1 a 1! ¡1 a 1 el partido en el final del primer tiempo! ¡Daniel Muñoz! ¡Daniel Muñoz empata el partido! ¡Cordoba a la meta para que venga Muñoz! ¡Muñoz! 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 ¡Sí, Colombia! ¡Gol! 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 ¡Gol de Colombia! de Daniel Muñoz, el que adestraba todo, el que cuando no se puede aparece, el que no cuenta con la astucia y ahí está, el que viene para martillarla, para que haya una explosión de alegría, una explosión de satisfacción, para ponerle cara a un campeón del mundo, para abrir los brazos, para abrazarnos y celebrar en toda Colombia, Colombia tiene uno, uno para... Alisson, un lateral que es muy buen jugador, dice de pasaje, manda para el fondo de la red, haciendo el segundo de él en la Copa América, empatando el juego, chicos. Aquí está con la pelota, Córdoba, sí, 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 gol, 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 gol. Gol. Colombia, señores, a los 47 minutos, algo más teníamos que tener antes del final. Munoz 1-1 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 Munoz 1-1